Hola amigos, nosotros somos Hot Dog, yo soy María Barracuda. ¿Qué tal? Yo soy Chiquis. Y este es un saludo para Paper Run. Es como un retomar una vez más la música por las razones correctas. Creo que a veces es necesario alejarse un poquito para entender y ganar la perspectiva. Hicimos una pausa, también yo saqué material de María Barracuda en el 2019. La idea obviamente era seguir, pero pues creo que la pandemia nos atropelló a todos. Y entonces en el 2020, en vez de seguir sacando material de María Barracuda, decidimos trabajar en Hot Dog. Y estamos retomando un poquito creo que la nostalgia, porque creo que el 2020 nos generó a toda la humanidad mucha nostalgia. O sea, una nostalgia pues de cuando vivíamos de una manera normal. Y entonces decidimos este disco dedicarlo como a la nostalgia. Y entonces estamos haciendo un juego entre el pasado, el futuro y el presente. Y traemos todo un universo alrededor de cada canción. Por ejemplo, esta canción obviamente trae video, que ya está en YouTube. Nuestro canal de YouTube es Hot Dog TV. Pero también trae toda una... Es una gama de dinámicas divertidas. Una gama de dinámicas. Desde historias, historietas, cómics. Que empezamos previo al video con lo de Conspiranoicos Anónimos. No se acerca del show, pero pues eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita, bueno, traemos la rola, el video, el videojuego. Viene otro videojuego con el que se van a estar revelando premios y más sencillos. Cómic, invitados especiales. También traemos un plan de, pues te digo, de hacer como las historietas. Por ejemplo, ahorita acompañando este video, como tiene como muchos personajes. Como los aliens, los zombies, el chango, que no es un King Kong. De hecho, ya lo vamos a ver en el cómic, cómo se llama. Y ya vamos a ver como la historia completa del video y el por qué. Y qué fue lo que pasó. Y por qué todos somos zombies y etcétera. Eso lo vamos a ir haciendo semana con semana. Se va a revelar como una parte diferente de todo este universo que va a envolver a cada canción. Yo creo que tocar la vida de la gente es la experiencia más bonita que te deja la música. Cuando te escriben los fans que te dicen, no, que yo estaba en una situación X, Y. O sea, de hecho, fans que hasta se han tratado de, desgraciadamente, de quitar la vida, nos han escrito y nos han dicho que muchas gracias porque con muchas de nuestras rolas se han sentido mejor. Y no nada más en situaciones así tan fuertes como esas, sino que simplemente cuando traen el corazón destrozado o son destrozadores de corazones, se identifican con todo eso. Bueno, de hecho, esa frase salió del libro de Diablo, Guardián, de Javier Velasco, donde califica a la protagonista como una catástrofe transformada. Y se me hizo muy padre porque esa es la vida, ¿no? O sea, la vida estaba llena de cosas buenas y cosas malas que se combinan todo el tiempo entre sí y no tienes una sin la otra. O sea, siempre todo, todo, todo a donde voltees. Hay cosas lindas y cosas feas. Inclusive esta pandemia es una catástrofe perfumada porque tiene cosas padres. Por ejemplo, estar trabajando desde tu casa, pues está padre, ¿no? O sea, seguramente estás vestida chido de la cintura para arriba y de la cintura para abajo traes otra cosa. Y eso es una cosa que quizás no se pueda repetir. Tras los calzones de Bob Esponja. Ajá. O sea, va a haber cosas que vamos a extrañar de esta pandemia cuando pase. Entonces, todo, todo lo que, lo que escojas y ya así sea el momento más oscuro de tu vida. Si, si lo analizas va a tener algo, algo que luego vas a sentir así como de que hay. Ahora sí que se puede encontrar belleza hasta en el fango más profundo. Bueno, Facundo es amigo de nosotros de toda nuestra vida musical. Desde que Jaime Duendo era sobrio. Sí, desde toda nuestra vida musical, pues se nos hizo buena idea invitarlo porque necesitábamos ahí un elemento extra. Que le quitara la seriedad. Que le quitara la, pues sí, no, para no tomarnos ni la música ni la vida tan en serio. Y la idea de los zombies y de los aliens y todo esto, siempre habíamos tenido ganas de hacer cosas con zombies. De hecho, nosotros teníamos, ya traíamos zombies y aliens y todo desde antes de que se muriera Michael Jackson. Que pues ya después se puso como de moda y el zombie walk en México y etcétera. Pero nosotros traíamos bailarines zombies desde antes, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que la disquera siempre nos estuvo como quitando todas esas partes. Porque no, no sé, o sea, bueno, pues la industria se dedica a hacer dinero y los artistas nos dedicamos a hacer arte, ¿no? A veces se combinan y a veces no. Pero pues como que la industria luego es la que está ahí como reprimiendo las ideas y la creatividad. Sí, la industria como que es muy cuadrada en ese aspecto. Exactamente. Y no se permiten otras cosas, otro tipo de cosas o una apertura cerebral, ¿no? Y entonces ahora que estamos con Guanamor, que es nuestra disquera de Guadalajara. Pues creo que una disquera que trabaja como trabajaban las disqueras en los setentas. Que es este, no sé, que le daban total libertad al artista y apostaban por eso, ¿no? Y entonces creo que es la primera vez que estamos teniendo total libertad y estamos pudiendo hacer pues lo que se nos ocurra. Y con la ayuda de Ian Martin, que ha sido nuestro director desde María Barracuda en Dame la Luna y Extraño mi Maldad, esta última temporada. Ian Martin es otro artista que también nos damos cuerda mutuamente. Entonces, nada más le dijimos, aliens y zombies, y ayer le metió King Kong y los colores y el cómic y no sé qué y todo esto. También hay mucha gente muy creativa en Guanamor. Y ahora están los chavos de XR Tales, que son todos los que animaron todo ese que fue un trabajo súper, súper arduo de prácticamente todo el 2020. Entonces, pues en equipo hicimos toda esta catástrofe profundidad. Pues es un material súper psicodélico. Yo diría que es un material totalmente esquizofrénico porque está lleno de fantasía y está lleno de colores y de diferentes realidades. Entonces, es como un material muy esquizofrénico el que se viene para Hot Dog. El pinball ya salió al aire y lo demás tú tienes mejor. Lo demás es algo que se va a ir revelando semana con semana. Yo creo que a finales de esta semana empiezan a salir los diarios de un alien, que son historietas alrededor del video. Y yo creo que el cómic la semana que entra y yo creo que posteriormente saldrá el otro videojuego, que además va a tener tres niveles y entonces en cada nivel se va a ir revelando un nuevo sencillo. Las dos cosas. Va a ser un cómic que yo creo que yo se los voy a leer y va a estar ahí como animado. Yo creo que lo vamos a sacar como por YouTube. Y el físico va a venir en un paquete que solamente fans que participan en nuestras dinámicas van a poder tener. Estamos viendo, estamos viendo cuáles son las posibilidades y estamos preparando algo para que pueda ser en línea. Y si fuera presencial estar increíble, pero por lo pronto yo creo que... Tenemos ideas, tenemos como ideas así como para hacer algo presencial, pero todavía no lo tendríamos que aterrizar y aterrizar junto con la gente que a ver si se animan para poder llevar esto a cabo, ¿no? Porque sería algo especial. O sea, tendríamos que planearlo en un lugar donde fuera completamente seguro, a lo mejor con unos trajes especiales, no sabemos. Pero por lo pronto, pues como dice María, vamos a hacer unas presentaciones en línea que sean bastante interesantes y psicodélicas y esquizofrénicas. Es probable que sí, nomás que ahorita, precisamente por la pandemia, no hemos podido tener mucho contacto porque toda la gente también anda sumergida en sus estudios, aprovechando estos momentos para hacer material y componer. Entonces no se nos ha dado mucho. Y de hecho, pues María dejó ahí un sencillo pendiente, que sí hubo colaboraciones, no más que como que no era un buen momento para sacarlo. Pero sí, María acababa de hacer una colaboración con Dr. Shenka, el Panteón Rococó, y con Paco Barajas, el trombonista del Panteón. Pero pues como que no venía mucho al caso la temática de la canción con lo que estamos pasando. No, me vale madre y así hablaba de libertad y de que te valga madre todo. Y pues decidimos esperar precisamente por el tipo de material que traía yo de María Barracuda. Dijimos, no, si este material no lo puedo sacar ahorita, va a ser mejor. Y tampoco le voy a cambiar la letra ni nada. Entonces mejor nos ponemos a trabajar en Hot Dog y hacemos algo diseñado para la pandemia. Digo, en el disco pasado tuvimos una colaboración con Ale Sergi de Miranda. Y la verdad, pues a ver si en esta ocasión pudiéramos tener alguna colaboración con alguien que todavía no sabemos quién es. Pero sí lo tenemos así como contemplado. No más que te digo, por lo mismo de la pandemia, pues no hemos podido como aterrizar a eso. Sino que nos enfocamos un poco más en todo lo del video, en todo lo que teníamos que hacer para volver a retomar el proyecto y poder contactarnos con la gente. Que pues de esta manera como lo estamos haciendo, que creo que ha sido como lo mejor. Digo, a falta de contacto físico, pues teníamos que hacer cosas que fueran un poquito diferentes para poder volver a tener esa conexión con la gente. Es como retomar la conversación con la gente desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, precisamente. Porque pues en los conciertos es una conversación, ¿no? Tú cantas, te contestan, vuelves a cantar, o sea, y hay como un intercambio de energía. Y entonces eso evidentemente ahorita no lo podemos tener y no lo estamos teniendo. Y además los streamings que se han hecho, pues esa calidez de un concierto, pues no está. Entonces ahorita justo estamos explorando dentro de la frialdad de la conversación. Pues qué elementos hay para podernos comunicar y divertirnos como, no igual, pero de otra manera. Y por eso estamos sacando videojuegos y hacemos dinámicas superlúdicas que escondemos pistas y hacemos todo este rollo de los conspiranoicos. Que es este, pues es un juego mental, ¿no? Un juego psicológico totalmente con los fans. Que la verdad es que a mí me divierte muchísimo. Este, yo soy la que está haciendo todas esas cosas y me la, y me la paso bien, me la paso bien. Creo que sí es una comunicación diferente que estamos teniendo con ellos y una conexión diferente porque estamos siendo cómplices de una experiencia tanto, tanto, tanto la gente que nos sigue como nosotros, ¿no? Que es una experiencia única, diferente a lo que es un streaming o, o sea, estamos jugando. Para mí, una de mis canciones favoritas es una que se llama Nada me importa. Y también es súper apocalíptica, de hecho habla del fin del mundo y habla de que, pues como que nada es tan importante como para que te la pases mal, ¿no? O sea, justo dice, este, la vida es muy corta y no necesito más. Y es verdad, porque en esta pandemia, yo por ejemplo, no he estado en mi casa mucho y entonces casi no, o sea, obviamente no traigo como mis cosas, o sea, no tengo mis cosas, estoy súper nómada. Y la verdad es que no necesito nada, no necesito, me pongo la ropa de la casa donde voy, este, pues nada más me tengo que arreglar de la cintura para arriba, entonces tampoco es tan importante. O sea, es como muy poco lo que realmente necesitamos, ¿no? Y creo que esa es una de mis canciones favoritas, ¿no? No, sí, creo que, creo que Nada me importa, es una de las, de las canciones que en cuanto al contexto de, de la vida está, está padre, ¿no? Pero a mí me gusta, también me gusta Corazón de Metal y me gustan todas esas canciones que son como de acción. Es que siento que Chiquis habla como de músico y yo hablo como de, no sé, como... No, pero de, o sea, lo que decía era de filosofía, o sea, de que la filosofía de Nada me importa, claro, es mi favorita. Pero musicalmente, no, sin hablar de las letras, de lo que hablan las letras y todo eso, pues me gustan las canciones que tienen mucha acción, como Corazón de Metal, como Lluvia Estrellas, porque musicalmente si tú le quitas la voz, pues hay ahí como una, como un montón de, de, pues de lo que dice María, ¿no? Es la esquizofrenia musical que ella con sus letras las apacigua, ¿no? Bueno, el Instagram es HotDogOficial, igual que el Facebook, Twitter es HotDog, así nada más, con J, todo con J, y el YouTube es HotDogTV. Acabamos de inaugurar un TikTok, ¿no? Y acabamos de inaugurar un TikTok, que es HotDogOficial, pero no tenemos nada. Medio seguidor tenemos. Sí, lo abrimos ayer, ajá, porque lo vamos a usar para lo de las crónicas de un alien. Tenemos muchos mensajes en las canciones, te lo juro que hay canciones que son, o sea, me choca esta palabra, pero son súper catárticas, y si las escuchan van a sentir de paz y se van a sentir más acompañados, porque esta pandemia es, si algo, si algo hizo fue como unirnos a todos, ¿no? Porque nos pasó a todos, o sea, no es así como de que porque a mí, o sea, a todos nos sucedió y estamos en el mismo barco, y pues todos los que nos siguen y los que están aquí escuchándonos en este momento, muchísimas gracias, y pues esperemos que nuestra música les traiga un poquito de cualquier cosa que sea lo que necesiten. ¡Gracias!